La reina Isabel II perdió la vida el pasado jueves 8 de septiembre, y desde ese momento se han retomado las múltiples teorías que aseguran que esta monarca no era de este planeta. Realmente la conocida reina Isabel II tenía un enorme poder en sus manos, pues ella podía elegir y despedir a ministros, disolver el parlamento y hasta incluso acabar con los gobiernos de otros países de los cuales ella era monarca, sin contar que gobernaba más de 14 países entre los cuales figuran Canadá y Nueva Zelanda. Pero sí hay algo que aseguran está mucho más oculto, y es que todo este poder de la reina en realidad es el poder del Templo de la Corona, dirigido nada más y nada menos que por la conocida Iglesia Romana. Cuando nos referimos entonces al Templo de la Corona, nos referimos a los Caballeros Templarios, ubicados en el distrito del Templo de Londres, en el lugar donde se encuentran las oficinas de la Corona. Allí mismo, entre otras cosas, se erige el sistema judicial del mundo entero. Pero para que este templo pueda controlar el sistema judicial del mundo entero, se une con una asociación de abogados. Y estas sociedades secretas no tienen estatutos, por lo que se rigen por sus propias leyes. Estas familias son más que figuras públicas como nos quieren hacer creer en los medios de comunicación, pues los miembros del Parlamento Británico, los agentes del servicio de inteligencia, los cuerpos de seguridad, los jueces y hasta los obispos, deben jurar lealtad a la reina o de lo contrario no podrán ejercer sus cargos, ni siquiera aunque sean elegidos por la población. En definitiva, la corona simbolizada por esta monarquía tiene el control de todo, y siempre eligen un soberano representante, que significa ejercer la autoridad suprema y permanente. Pero además también existen múltiples teorías que aseguran que la conocida monarca más longeva de toda la historia en el Reino Unido no es de este planeta. Y lo que sorprende e incrementa más estas teorías es que un extraño objeto no identificado estuvo volando por los aires del palacio de Buckingham, mientras cientos de personas se encontraban reunidas dándole el último adiós a la conocida reina. Incluso se dice que bajo su mandato ocurrieron extraños sucesos que hacen que muchos piensen que ella no era de este planeta, pues alrededor de la familia real siempre han existido diferentes teorías como el hecho de que la mayoría de los miembros de esta dinastía pasan de los 90 años y hasta incluso pueden alcanzar los 100. De hecho se especula que con los eventos sobrenaturales como la llamada Superluna, estos hombres de la realeza obtienen dones y poderes que les ayudan a alargar sus vidas para vivir muchos más años que un ser humano promedio.